Me desperté otra vez y ebria seguía en el amanecer Aún sigo con mi lucha, me siento cansada, me veo horrible Las malditas voces, espero un día a calle Abandoné ser feliz, sobre lo quiero estar Hasta volver a oír tu dulce voz cerca de mí Ya todo quiero tirar, todavía no te escucho, mi cuerpo se tiñe Entonces estaba en la montaña, una volante para ir a Estoy a un milagro de no despertar Voy a acercar cada vez más, ya sé que algo está mal Si algo sin control para el amor será como un rival Incontables voces cantan sobre mí Y si me dejo guiar por ellas hoy será mi huevo Hermoso todo es, cuando vuelvo a soñar Oculto miles de secretos y solo muestro diez No voy a dejar morir, mi poca felicidad Hasta volver a oír tu dulce voz cerca de mí Ya todo quiero tirar, todavía no te escucho, mi corazón se tiñe Por eso en mi imagen de futuro Una buena chica era Me he rendido, pero vivo aún estoy Me voy a acercar cada vez más Yo sé que algo está mal Si algo sin control para el amor es rival Me he rendido, pero vivo aún no te escucho, mi corazón se tiñe